Hola, soy Rafa Poveda y os voy a hablar un poco de seguridad en WordPress. Cómo asegurar una instalación de WordPress desde el principio. Vamos a empezar desde la base de datos, vamos a seguir viendo cómo se hace la instalación completa, cómo tener un usuario seguro y cuando terminemos con eso vamos a ver también un poco desde fuera cómo podemos ver si un sitio que ya esté en red, que ya esté funcionando, es seguro o no y cómo solucionar los problemas de seguridad que pueda tener. Pues vamos a empezar desde el principio, desde el principio del todo, vamos a empezar desde la instalación y para empezar desde la instalación vamos a empezar desde la base de datos. Cuando nosotros tenemos una instalación de WordPress, que la podréis ver ahora en la pantalla, nos va a aparecer la pantalla de WordPress de instalación donde nos pide el nombre de la base de datos, usuario de base de datos y contraseña. Si esta instalación la acabamos de hacer, ya sea en nuestro ordenador local o en nuestro servidor, vamos a tener que crearnos una base de datos para poder funcionar. ¿Cómo hacemos esto? Pues nos vamos al MAMP, en el caso de que lo estemos haciendo en local, o a nuestro servidor y vamos a crear una base de datos nueva. Cuando vayamos a meter los datos de esta base de datos, nos va a pedir un nombre. Nosotros, nuestro proyecto, que se va a llamar Platzi, lo lógico sería ponerle el nombre de Platzi, pero es un nombre muy obvio. Cualquiera podría venir y sería lo primero que intentaría probar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ponerle algo que no tenga nada que ver con nuestro sitio. Podemos hacer una serie de números y letras nosotros, o podemos utilizar cualquier tipo de generador para la base de datos. Esto lo vamos a hacer tanto para el nombre como para el usuario, y vamos a intentar que sean distintos. No vamos a utilizar el mismo nombre de base de datos que de usuario. Y después vamos a tener la clave. La clave de la base de datos es algo que vamos a tener que utilizar solo una o dos veces. Así que vamos a intentar que sean muy seguras. ¿Cómo hacemos esto? Normalmente con generadores. Yo suelo utilizar password.es, que es una página que te crea tu clave en cualquier momento, y aquí, creando una clave larga, me dice que tiene un nivel de seguridad muy alta. Puedo copiarla, la pego en la zona de la clave, que me dice que tengo una clave muy fuerte, y le doy a crear mi base de datos. Ahora el servidor normalmente me va a dar todos estos datos que yo acabo de ponerle, porque no me voy a acordar de ellos. Los tengo aquí, y desde aquí podría copiarlos en mi instalación de WordPress. Nos vamos a la instalación de WordPress, y la ejecutamos. Aquí nos dice nombre de base de datos, de usuario, contraseña. Mi nombre de base de datos, copio y pego, usuario, cuidado con los espacios al final, mi clave, aquí, la dejamos pegada, y con esto habríamos terminado. Ahora nos dice, servidor de la base de datos, en casi todos los dominios, y sobre todo si en casi todos los proveedores de hosting, y sobre todo si estáis utilizando MAMP o algún sistema en local, va a ser localhost. Hay otros, como One and One, que os van a dar una IP, y bueno, hay algunos otros que os darían una IP, pero el 99% os van a pedir un localhost, así que esto no lo vamos a tocar. Además hay una cosa muy interesante, y es que muchos sistemas, muchos proveedores de hosting, nos van a ofrecer la posibilidad de que solo se pueda conectar a través de localhost. ¿Qué significa? Que solo nuestro WordPress va a poder hablar con la base de datos. No hay ninguna aplicación externa que intente entrar, va a ser capaz de llegar a nuestra base de datos. Y ahora tenemos el prefijo de la tabla. A este prefijo de la tabla, cuando estemos trabajando con WordPress, siempre en programación vamos a referirnos a él como, con la variable del WordPress database. Como vamos a referenciarlo así, nos da igual cuál sea el nombre real del prefijo de la tabla. Nosotros vamos a intentar que sea siempre uno bastante complejo. Algo que cuando alguien intente entrar en nuestro sistema no vaya a averiguar, así que podemos ponerle algo como esto, o podemos hacer que sea reconocible, como queramos. Siempre vamos a dejar el underscore porque nos va a separar el nombre de las tablas y nos va a hacer mucho más sencillo trabajar después. Vamos a ejecutar la instalación. Todo bien. Ejecutamos. Y una vez que hemos ejecutado, nos va a permitir ya meter los datos de nuestro WordPress. Nos va a pedir primero nuestro título del sitio, que va a ser PlatziBlog, y un nombre de usuario. Este nombre de usuario antes siempre era admin. Así que lo primero que van a probar cuando vengan a nuestro sitio va a ser si hay un admin. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a cambiar ese admin y vamos a poner otro nombre de usuario. ¿Cómo? Pues a mí me gusta utilizar todavía el admin o administrador, pero le meto después más cosas. Siempre le meto un espacio y le meto otro tipo de código. En este caso, si yo le pongo admin espacio arroba Platzi, va a ser un nombre de administrador que va a ser muy difícil de encontrar por los generadores. Realmente es algo bastante obvio, sobre todo si habéis visto este vídeo, que después en todos mis sitios vais a intentar hacer lo mismo. No es el sistema que suelo utilizar para los nombres de usuario, precisamente por eso. Después, contraseña. La contraseña, como estáis viendo, si utilizáis, por ejemplo, Safari, os va a ofrecer una contraseña que ya es segura. Y además iCloud la guarda directamente. Una contraseña fuerte. Si queréis utilizar otro tipo de contraseña, otra vez en password.es podéis generaros contraseñas nuevas y podéis utilizarlas. O podéis utilizar reglas mnemotécnicas. Por ejemplo, si es el blog de Platzi, está en nuestro servidor, pongo un número aleatorio del que me vaya a acordar siempre porque es de un número de teléfono, pongo una referencia que tenga siempre en el teclado, algo que haga que sea muy complicado que alguien sea capaz de averiguarlo. Además, para esto, tenemos un sitio web que nos dice cómo de seguro es mi password. Y si nosotros copiamos nuestro password aquí, esta web nos va a decir cuánto tiempo tardaría alguien en encontrar este password. Como veis, además, es un sistema bastante bueno porque a medida que vamos escribiendo nos va haciendo la evaluación. Es decir, esto es AJAX y no guarda nuestra contraseña en ningún sitio. Cosa que nos da bastante seguridad. Bueno, una vez hecho esto, tenemos nuestra instalación de WordPress. Instalamos. Perdón. No le he puesto un correo electrónico. Aquí va nuestro correo electrónico. Y ya lo tenemos instalado. Mi contraseña, que no me la va a mostrar, y ahora puedo acceder al sistema. Está haciendo login. Y ahora, mi usuario, que es Admin Platzi, me pone la contraseña automáticamente. Una vez que estamos dentro de nuestro sitio, que ya hemos conseguido entrar, tenemos cosas básicas que podemos hacer para securizar el sitio. Cosas básicas que podemos hacer, que parece que son simples, pero no lo son tanto. Muchas veces, cuando hacemos una instalación, no tenemos en cuenta los ajustes. Y en los ajustes, en los generales, le podemos decir si la gente puede registrarse en nuestro sitio y cuál va a ser el nivel, el perfil que van a tener, el nivel de usuario, cuando se registren. Entonces, esto siempre lo vamos a dejar desactivado y siempre le vamos a poner el nivel más bajo, que es el de suscriptores. Después, en la zona horaria, pues pondremos la nuestra, para que no tengamos problemas. Y lo guardaremos. ¿Vale? Una de las cosas que podemos hacer también es que si instalamos algunos de los plugins que después vamos a ver en el curso, hay uno específico, que es el de Jetpack, que lo estoy instalando ahora mismo. El plugin de Jetpack tiene dos opciones bastante interesantes. Una de ellas es el Single Sign-On, que nos permite utilizar nuestro usuario de WordPress.com para registrarnos en nuestro sitio. ¿Qué conseguimos con esto? Pues que solo necesitamos tener una clave que recordaremos y que será muy segura, que será la de WordPress.com y aquí le pondremos algo que sea imposible de hackear y de lo que no nos tengamos que acordar nunca. Conectaremos nuestro sitio a Jetpack y con esto podremos funcionar. Además, si lo habéis visto al principio, si yo entro en mi sitio, que voy a entrar aquí en un sitio nuevo, si yo entro en mi sitio y no me acuerdo de mi contraseña, ¿qué puede ocurrir? Imaginaos que llevamos tres, cuatro días sin entrar, posiblemente se nos olvide. Si hemos puesto algo así muy complicado y que no sepamos usar, cuando intentemos entrar, nos va a aparecer el recordatorio de contraseña. Así que siempre, no os pongáis una contraseña que no sea segura porque penséis que os la podéis olvidar. ¿Vale? Porque si os la olvidáis, podéis recuperar la contraseña en todo momento si habéis puesto un correo electrónico. Y bien, ¿qué nos queda? Pues nos queda una cosa muy interesante que es ver cómo de seguro es un sitio de WordPress que ya está instalado. Por ejemplo, vamos a utilizar el de Mecus, que lo conocemos y que además podemos machacarlo todo lo que queramos. Aquí tenemos el sitio de Mecus. ¿Vale? Está cargando. Primera aplicación que podemos utilizar. Hay una aplicación que se llama WPScan. ¿Vale? Voy a ir cerrando. Que podemos instalarnos en nuestro servidor o en nuestro sitio web. Y con esta aplicación nos va a instalar el servicio en nuestro ordenador y vamos con un comando muy sencillo que es ruby.wpscan vamos a poder escanear una web completa. ¿Cómo escaneamos una web completa? Pues lanzamos con ruby el WPScan, le vamos a decir la URL que queremos mirar y le vamos a decir también cuáles son las cosas que queremos ver. Aquí podéis ver que podemos pedirle los temas, los usuarios, si hay algún sim-zamb, los plugins. Además le podemos dar listas de contraseñas que sean típicas, que sean las más usadas. Así que nos podemos crear nuestra lista, puede tener mil, dos mil, tres mil contraseñas, nos las podemos descargar además de muchos sitios y ya trae una básica y con eso va a irse a los usuarios de WordPress que va a encontrar con el comando que acabo de utilizar, el de numerate users y cuando esté haciendo eso si encuentra alguna contraseña va a ser capaz de entrar en ese WordPress. ¿Para qué utilizamos nosotros WPScan? Normalmente no lo utilizamos para intentar entrar en sitios de gente, lo utilizamos para asegurarnos de que nuestro sitio es seguro. Esta es una de las formas de hacerlo porque esto es una herramienta que está a la mano de cualquiera, si cualquiera puede utilizarla, igual que nosotros, pues si nosotros hemos conseguido entrar ellos también pueden. Aquí nos está haciendo el listado de todos los temas, de los plugins y de los usuarios. Mientras que hace esto os voy a seguir enseñando cosas. Otra de las webs que podemos utilizar y que solemos utilizar mucho es el SiteCheck de Sukuri.net. Sukuri está especializado en seguridad y además en seguridad en WordPress. Si yo aquí le digo que escaneé en un sitio, va a hacerme un escaneo completo de este sitio web, va a mirarlo por dentro, va a ver si tiene algún exploit, algún plugin que esté avisado que puede tener problemas y nos va a sacar el listado completo de todo lo que podría ser explotable en nuestro sitio para que podamos arreglarlo. ¿Más cosas que tenemos? Pues tenemos plugins. En iThemes.com tenemos un plugin que nos sirve para securizar nuestro WordPress. Este además es un plugin muy exagerado porque tiene muchísimas cosas. Nos permite ponerle firewalls, securizar los plugins, securizar los temas. A mí me parece demasiado para la mayoría de las instalaciones pero siempre podéis explorarlo. después también tenemos uno que es un poquito más normal que es Wordfence que Wordfence lo que nos va a hacer es securizarnos el acceso a WordPress y eso está bien porque en el momento en que alguien intente entrar más de tres veces y se equivoque con la contraseña lo va a bloquear durante un tiempo. Así que si alguien va a estar en nuestro sitio probando si puede encontrar nuestro usuario en nuestra contraseña utilizando Wordfence lo vamos a bloquear. Voy a utilizar ya para aquí y vemos aquí en el panel de Sucuri que nos dice si tenemos malware si tenemos posibilidad de spam si nos pueden hacer defacement si tenemos algún cross-site scripting todo esto nos lo va a ir sacando. Nos saca todos los detalles de la web y nos dice si nuestro sitio está en alguna lista negra. Una vez terminado con esto también podemos ver que Wordpress Scan ha hecho su trabajo me ha dicho los plugins que se ven y cuáles son los temas que estoy utilizando ahora mismo y me identifica también a los usuarios. Yo aquí tengo un admin que no debería tenerlo pero lo tengo porque me gusta que la gente intente entrar porque le tengo puesta una contraseña como de 30 caracteres y es bastante compleja y todos los usuarios que tiene el sistema. Estos usuarios se pueden encontrar de forma muy sencilla porque si tú has escrito alguna vez en tu sitio web tanto el login como el nombre aparecen como parámetros dentro del HTML así que este plugin lo que hace es recogerlo si esto es visible para todo el mundo. Y bueno el Wordpress Scan también te va avisando de dónde pueden estar los problemas y dónde se pueden solucionar. ¿Qué nos queda? Dos cositas. El Build With que es una herramienta muy interesante para saber cómo está construido algo. Si queremos saber con qué está hecho el sitio de Mecus si lo metemos en Build With nos va a decir el servidor y las versiones servicios de email el proveedor qué gestor de contenido estamos utilizando aunque aquí ponga Wordpress 4.0 es un Wordpress 4.2.2 es la última versión yo le tengo puesto en el Ritmi que sea un 4.0 precisamente para eso para que vengan los sistemas externos a intentar explotar el sitio nos dedicamos a esto entonces siempre es interesante las librerías de javascript que estamos utilizando plugins toda esta información la podéis encontrar y además la podéis encontrar de infinidad de sitios el Build With es una herramienta abierta que podéis utilizar y lo último que tenemos son los ejemplos de Hardening Wordpress que es cómo segurizar un Wordpress las recomendaciones que te hacen desde la página de Wordpress.org pues aquí lo podéis leer todo nos habla de la seguridad y nos dice cómo podemos securizar nuestro sitio pues muy sencillo password que ya lo hemos visto que el FTP si puede ser que sea una conexión una conexión es FTP y aquí vienen permisos de archivo los directorios siempre 755 los archivos siempre 644 nunca pongáis un 777 porque el archivo estará abierto después con los directorios podemos hacer que el WP Admin podemos hacer que no se pueda que tenga protección de HTACES es decir usuario y contraseña para entrar el Includes lo podemos asegurar con el Mod Regwrite podemos hacer muchas cosas y aquí tenemos todos los ejemplos de todas las cosas que podemos hacer y cómo importante en base de datos quitarle el Drop el Alter y el Grant en base de datos nosotros siempre vamos a estar haciendo consultas y escribiendo escribiendo y borrando pero en ningún momento vamos a borrar una tabla o vamos a darle más permisos a una tabla así que si eso podemos quitárselo a nuestro servidor de base de datos pues mejor y después queda una última cosa que siempre es muy interesante y es que con el WP Confi podemos hacer que no se pueda leer desde fuera podemos hacer que en nuestro sitio web la gente no pueda modificar los archivos es decir si yo estoy dándole servicio a tres clientes puedo hacer que ellos no puedan editar nunca el tema desde dentro que en apariencia no tengan la opción de edición y entonces no pueden tocar nada y yo me aseguro de que no no va a haber problemas con el cliente y la parte más interesante por lo menos para mí es que podemos sacar el WP Confi lo podemos sacar del directorio web en una estructura normal de web nosotros vamos a tener por ejemplo que tenemos un web htdocs y ese htdocs es el que se puede leer desde fuera este WP Confi está aquí está en el sistema y además si yo me vengo a mirarlo en mi sitio por ejemplo aquí en Mekus me voy a encontrar con que si intento entrar en el WP Confi punto php me va a aparecer una pantalla en blanco totalmente en blanco si abro el editor no hay nada pero esto es un problema porque si el php deja de funcionar aquí se vería todo en modo texto y si se ve todo en modo texto se ven todas nuestras claves de base de datos de usuario y si eso pasa en el servidor en un momento en el que nosotros no nos demos cuenta pues podemos tener un problema de seguridad porque alguien podría entrar ¿qué hacemos en estos casos? el WP Confi lo echamos hacia abajo ¿cómo se echa hacia abajo? pues aquí lo tiraríamos al directorio anterior de forma que no esté dentro del htdocs es decir que no se puede leer está fuera del directorio htdocs perdón y aquí mismo en el WP Confi he abierto el archivo que no es aquí estamos en el WP Confi en la parte de abajo podemos definirle que nos busque el WP Confi fuera le podemos decir require once y aquí le decimos que queremos que busque el archivo WP Confi WP Confi y que nos lo busque justo en el en el directorio inferior si nosotros guardamos esto nuestro sitio ahora con los cambios sigue funcionando pero en el en el directorio de htdocs no está nuestro archivo y por tanto sabemos que nunca nadie será capaz de entrar en nuestro sitio bueno pues en la web tenéis todas las recomendaciones en la página de Hardening WordPress tenéis todo todo lo que os acabo de contar un poco más desarrollado y explicado en caso de que queráis ampliar información o que queráis ver cómo lo organiza otra gente y nos vemos en el curso si quieres seguir aprendiendo de WordPress aprender seguridad como hoy o quieres aprender sobre otros temas vamos a tocar la instalación vamos a ver cuáles son plugins seguros vamos a estar trabajando sobre todo en servidor vamos a ver backups vamos a ver mantenimiento vamos a tocar un poco funciones de WordPress Click todo esto y mucho más lo podéis encontrar en platzi.com barra WordPress ahí podéis encontrarnos con el curso completo